Como cuando sales a tomar café y le dices a un amigo, hazme una foto. Y no sé si nace en mí el arte de hacerme una foto o de tomarme el café. Más de nueve fotos y fotos con movimiento en este preciso momento de tomar una sola taza de café. Y no sé si nace en mí el arte de hacerme una foto. Ok, sigue con la sección. ¡Gracias!